¿Qué es el plan especial de zonas extremas? Buenas noches. Una polémica ha estado en el mundo político y también en el Consejo Regional acerca de lo que es el plan especial de zonas extremas. Algunos dicen que se ha gastado bien, otros dicen que no se ha gastado bien, otros dicen que se han ocupado menos fondos, otros dicen que hay fondos sectoriales metidos de por medio. En fin, ha habido unos tiras y aflojas, pero no hemos escuchado la voz de quienes tienen la parte privada de nuestra ciudad, me refiero a los gremios. Por eso hemos invitado esta noche al presidente de la Asociación de Industriales, pero también presidente de la Corporación de Desarrollo, que agrupa a varios gremios y otras entidades de nuestra región, a conversar cuál es su visión de lo que ha sido la implementación de este plan que ha prometido mucha plata para la región y que aparentemente no se ha visto todo lo que se debería ver. Buenas noches. ¿Cómo estás, Edu? Hola, buenas noches, Udo. Un placer estar contigo en tu programa. Bueno, un poco has dado cuenta que ha estado esto de tira y afloja y algunos han dicho que va bien, otros en el gobierno dicen que va bien, era que no, y algunos en la oposición dicen que va mal, era que no, pero también hay gente del propio gobierno que ha visto un poco con visión crítica lo que está pasando con el plan especial. ¿Cómo lo han ven desde el mundo privado? A ver, yo voy a tomar el tema de este, precisamente lo que dices tú, desde el mundo privado, ni de gobierno, ni de oposición, cómo lo ven los gremios regionales. Nosotros desde un principio, cuando se instauró este plan, yo estuve arriba del escenario con la presidenta cuando vino a firmar el decreto respecto de este plan especial, entendimos, a lo mejor mal entendimos, de que este es un plan que consideraba mil millones de dólares como gasto extra o inversión extra en la región, con un periodo de ejecución de seis años. Eso es por lo menos lo que yo, que estuve presente en ese acto, entendí. Y puedo ver que es mal entendido. Pero la grabación dice eso, la presidenta. Exacto. Entonces, ahora va el tema de la aplicación del plan. Y tratando de entender un poco el tema, me fui a algunas cifras anteriores, y si nosotros vemos, pescamos seis años de cualquier inversión del Estado en la región, llámese a través del FNDR, llámese a través de gasto sectorial o inversión sectorial de los ministerios en la región, saco que en seis años, más o menos, en promedio, se invierten mil millones de dólares para infraestructura, para todo lo que corresponde a la región. Entonces, si nosotros decimos, y después nos dicen que no, que el plan es para que algunos proyectos que no son viables respecto a su rentabilidad social se puedan haber ejecutado y no necesariamente son mil millones de dólares en ejecución extra, se toma la duda respecto de que si se van a invertir mil millones de dólares, que son los mismos que se invierten en seis años, entonces quiere decir que el plan tiene cero de aporte extra. O sea, no hay dinero extra para este plan. O sea, malentendimos nosotros y no hay mil millones de dólares extras en el plan. Puede ser también, o sea, puede ser también que se prioricen a través de ejecutar proyectos que nunca se pudieron haber ejecutado por su rentabilidad social, con la que se mide para poder ejecutar estos proyectos, que ese sea el plan. Si me lo explican así, lo entiendo. Antes no lo entendía así. Bueno, cuando uno escucha la grabación de ese discurso, la presidenta que fue muy aplaudida por todo, porque ella dijo mil millones de platas frescas para la región y dijo con todas sus letras que no se iban a tocar los fondos sectoriales, que no se iban a tocar la FNR, que esos fondos no solamente eran para hacer proyectos, sino para contratar gente para poder desarrollar los proyectos. Y finalmente lo que uno ha visto es esta discusión que hay ahora precisamente en eso, que ya no suena a eso que exactamente dijo la presidenta, sino más bien un método, una forma de sacar los proyectos más rápido sin tener que pasar por todos estos vistos buenos de los R.S. ¿Qué tanto problema es el generar en los proyectos locales? Es correcto. Yo de verdad me inclino más, me hubiese gustado mucho más que me hubiese sido la opción de tener mil millones de dólares para inversiones regionales. Necesitamos de verdad, si eso era una política de Estado para impulsar el desarrollo de la región, yo la veía con mucha ilusión y con mucha esperanza, en el hecho de que poder desarrollar proyectos que impulsen el tema de un eje tan estratégico para esta región como es el turismo, el tema de lo mismo, que nosotros somos la Asociación Industrial respecto al parque industrial, y que son dineros extras, porque no son los fondos sectoriales comunes y corrientes, a mí me llamaba mucho la atención, encontraba que apoyaba mucho el plan. Si es que en algún momento daba este plan, también hay que ser racional y hay que aterrizar las cosas. Si este plan demuestra en esos seis años que aparte de esos mil millones de dólares que se verten en seis años comúnmente en esta región o en otras que pueden ser mucho más, y hay un delta bastante importante, yo creo que también es importante valorarlo y decirlo, ¿sabe qué? Ok, 500 millones, 200 millones de dólares, 300, lo que sea. Lo que sea extra es lo que es bueno. Lo que sea extra es bueno porque ayuda al desarrollo de la región. Tú tocaste ahora recién el tema del parque industrial. Hemos sabido que había unas conversaciones, están entregando unos terrenos. ¿Cómo va ese tema? A ver, este estaba inserto en el plan presidencial especial que estamos hablando, y cuando la presidenta se refirió a él, dijo hacer un parque industrial de un estándar internacional. Y eso es lo que nosotros queremos hacer también como asociación de industriales. Este terreno está definido, que es a la salida del aeropuerto, la carretera que empalma desde el aeropuerto con la Panamericana, en ese sector hacia el lado de la ciudad, y se supone que son 100 hectáreas para el parque industrial. Y se supone que dentro del plan habían 5.600 millones para macro urbanizar ese terreno, o sea, para dejarlo apto para que las industrias se instalen. Ningún industrial está pidiendo ningún peso para instalar su industria. Estamos diciendo que quede apto, porque incluso si no está macro urbanizado, el Estado no lo puede vender, legalmente no lo puede vender para esa actividad. Claro. Pero, ¿en qué estamos? Hubo un impulso bastante importante al principio, estamos hablando del 2014, 2015, en que pudimos con bienes nacionales desarrollar los planos, ver qué empresas estaban. Tenemos, como Hacienda, tenemos ocupado un poco más de 60, queremos ocupar un poco más de, y comprometido, un poco más de 60 hectáreas ya. Pero estamos estancados en un punto que es súper importante para la gente que es seria para trabajar y para la gente que quiere de verdad hacer inversiones, que es el precio del metro cuadrado del terreno. Claro, si no sabes cuánto cuesta. Si no sé cuánto cuesta, mal puedo decirle a los industriales, a los empresarios, inviertan. Porque ningún empresario va a invertirse y le dicen, ¿sabe qué? El precio va a estar entre 0,2 UF y 1,5 UF metro cuadrado. O sea, ahí hay un universo de valor que pueda ser un proyecto totalmente inviable. Entonces, lo que nosotros queremos como asociación industrial y lo que estamos pidiendo en muchas ocasiones, yo me he enviado oficios al intendente anterior, también he conversado con esta intendenta, con el mismo diputado Rocaful, le he enviado información, es que nos definan el precio último que la empresa va a pagar por metro cuadrado en este nuevo parque industrial. Y nosotros como entidad seria decimos, ¿sabe qué? Vamos porque nos conviene, porque podemos hacer las inversiones a ese precio o ¿sabe qué? De verdad lo dejamos, que lo tome otro, porque es inviable para nosotros el costo de este proyecto. ¿Y quién pone ese precio hacia el metro cuadrado? Es que ese precio del metro cuadrado tiene varias influencias. Una influencia del valor como tal del terreno en estos momentos y el valor de la macro urbanización. Y nosotros decimos, ok, inviertan esos 5.600 millones de pesos y luego cóbrenlo. Si nosotros no queremos nada gratis, pero que nos den un valor razonable respecto a los terrenos y además razonable respecto a qué. Respecto a que el nuevo plan regulador de la municipalidad respecto de los usos de los terrenos de la ciudad está estableciendo que el parque industrial tradicional, el que nosotros vemos donde estaba la General Motors, donde estábamos todas las empresas, la Avenida Argentina, la Avenida Argentina, Barro Arana, todas esas calles, cambia de uso de suelo, de un uso de suelo exclusivamente industrial a un uso de suelo mixto. Al ser mixto, al lado de cualquier industria se puede edificar un edificio. Y todos sabemos que aunque hayamos estado 50 años una empresa instalada en el banco industrial produciendo y se instala un edificio, la empresa pasa a ser el vecino molesto porque obviamente tiene un movimiento de camiones, obviamente tiene ruido, algo de emisiones. Entonces empieza a ser el vecino molesto de la cuadra y ante eso obviamente que un edificio donde viven gran cantidad de familias empiezan a hacer las denuncias que le corresponden, obviamente que el que va a salir va a afectado son las empresas y se van a empezar a generar problemas que van a hacer que al final estas empresas tengan que salir. Problemas de convivencia. O definitivamente cerrar que eso es lo más preocupante. O sea, hay empresas que pueden tomar la decisión y saben que a mí no me conviene, no tengo terreno narica apto para comprar y lamentablemente me tengo que ir o desarrollar mi actividad en otro lugar donde me den más facilidad o definitivamente eliminar la actividad con la cesantía que puede corresponder a cerrar procesos productivos. Y en esta perspectiva además que hay otra presión porque si en el momento que es mixto el valor del terreno industrial se va a multiplicar por el precio de mercado para construir. O sea, un industrial de repente hago mejor negocio vendo mi terreno para que construyan una casa, un edificio que seguir funcionando. Es exacto. Es el tema del mercado. O sea, una persona que tiene 50 años tratando de desarrollar un proceso productivo y de repente le dice sabe que usted tiene una o dos hectáreas de terreno y se lo compra tantos UF. Y el tipo dice es atractivo. O sea, yo ya llevo 50 años y a lo mejor me sale más atractivo cerrar la empresa, ponerle candado, entregársela para que se lo construyan un tema inmobiliario y yo me voy para la casa tranquilo y vivo tranquilo el resto de lo que me queda de vida. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que seguir incentivando a que el empresario local, el que se ha la jugada, el que ha estado siempre acá, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, que siga invirtiendo y siga comprometiéndose con el desarrollo de la región. Hacer industria en esta región no es fácil. Estamos en un pequeño mercado, estamos a más de 2.000 kilómetros donde están los grandes centros de consumo de este país tenemos vecinos que tienen también desarrollos y que compiten con nosotros, tenemos zona franca comercial en Iquique, tenemos zona franca comercial en Tacna, entonces desde ese punto de vista es difícil hacer industria y los que se están jugando para hacer industria merecen un trato que corresponda a facilitar que se puedan trasladar a precios razonables para poder desarrollar proyectos industriales. Ahora, volviendo al tema del valor ahí, esto finalmente sería el gobierno regional, el CERV, bienes nacionales que finalmente tendría que urbanizar y ponerle valor al metro cuadrado. ¿Qué servicio? Lo que tiene que hacer, yo por lo menos desde mi punto de vista que puedo estar súper equivocado o puedo estar fuera de la legislación, lo que sea, lo que tiene que hacer el Estado es decir yo me comprometí a invertir 5.600 millones para macro urbanizar esta cantidad de hectáreas y decir, ok, ese valor le da tanto costo al metro cuadrado más el valor de un secano rural que es el terreno actualmente como está lo sumo y digo, ¿sabe qué? Por decir un número el metro cuadrado de este terreno macro urbanizado cuando esté macro urbanizado ni siquiera decimos empiezan a macro urbanizar ahora, decimos denos precios es un valor de 0.2 uf metro cuadrado y con eso el empresario dice firmamos un compromiso un protocolo de acuerdo si esto cuando esté la macro urbanización efectuada el empresario se le va a vender y se le va a vender a 0.2 uf metro cuadrado y eso es un gran avance porque ahí nosotros liberamos y decimos Estado gobierno nosotros los esperamos lo que haya que esperar un año un año y medio tiempos razonables también para que se desarrolle la macro urbanización y luego de eso las empresas están seguras que tienen un terreno y ya pueden tener ciertas tranquilidades y además programar y además que las empresas obviamente se programan respecto a los gastos a sus flujos a un montón de temas incluso a créditos que puedan tomar para poder desarrollar estos proyectos pero ya tienen una base sólida respecto de que tienen un compromiso firmado de que cuando esté lista la macro urbanización el terreno va a costar tanto volviendo al tema de los proyectos y cómo está desarrollando la región aquí estamos hablando precisamente del tema industrial que es donde tú te manejas solamente porque eres presidente de ahí pero en tu calidad de presidente de la corporación desarrollo también hay otros gremios que me imagino que están entregando opinión respecto a cada uno de esos sectores ¿cuál es la evaluación? ¿está ocurriendo algo similar en los otros gremios al ver esta situación actual de los proyectos que está desarrollando o no el gobierno? sí, yo te diría que la preocupación es generalizada si lo miramos como corporación de desarrollo con altura de mira nosotros estamos diciendo ok veamos hagamos un análisis la corporación desde ese punto de vista es súper rigurosa respecto a su análisis no tira cifras ni se compromete con algún tipo de opinión al voleo lo que hace es estudiar nuestros profesionales han estado metiéndole cabeza han hecho un estudio acabado respecto de las inversiones sectoriales FNDR desde el año desde el año 2009 en adelante para tener opinión para poder opinión fundada pero fundada y decir esta es la base con la que nosotros estamos conversando entonces sí o sea obviamente a su Arpes le interesa el tema del puerto artesanal que van a construir en el lado en el lado azul de Arica la parte de turismo obviamente le interesa el borde costero le interesa la cueva de Anzota le puede interesar el tema del museo de la cultura Chinchorro y que se saque el puerto también el puerto es un tema más complicado el puerto un solo puerto sacar ese puerto de ahí y llevarlo al lado norte con los estudios que se tengan que hacer el solo puerto es un plan especial y mucho más entonces eso es entiendo este punto de vista de que hay que empezar a analizar por lo menos el tema tener los antecedentes tener los estudios del sector lo que es netamente de la marea las profundidades un montón de estudios que hay que tener para ver si es viable construir un puerto en ese sector y eso yo supongo se está haciendo supuestamente el BOC lo está desarrollando exacto pero sacar el puerto de ahí yo creo que es una tarea de mayor aliento lo que hay que hacer ahora es facilitar el tema para que el puerto se pueda seguir moviendo o sea el puerto perfectamente en ese sector podría mover hasta 4 millones de toneladas al año de carga y dejémoslo actuar dejémoslo trabajar que se solucionen problemas en los flujos de camiones bolivianos a la entrada que puedan desarrollar sus temas en la entrada del yuta para poder tener un orden respecto al flujo de camiones pero también tenemos que tener claro que un megapuerto como es el anhelo de todos un puerto moderno para poder ocupar hay un tiempo un largo tiempo para poder desarrollar proyectos se demoran entre 15 a 20 años mínimo definitivamente por lo menos un megapuerto de esas características se desarrollaría en ese tiempo por lo tanto lo que tenemos que hacer es tener un puerto eficiente yo siento que la empresa TPA lo hace así en forma eficiente nosotros como empresa privada ocupamos su dependencia y lo consideramos un puerto eficiente también para todo el movimiento de carga boliviana y lo estrecho que es el puerto también lo considero eficiente entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que solucionar en ese sentido los problemas que se puedan solucionar en este momento pasando también al tema un poco más general de la región y que podría vincularse también con el tema del plan especial el año pasado la región vivió un boom de buenas cifras buenas cifras de empleo buenas cifras en la parte turística buenas cifras en el INACER en el desarrollo de la región y este año partimos para atrás hemos partido con cifras negativas aumentó no mucho pero aumentó el desempleo el crecimiento se frenó también el tema turístico hay como la inyección inicial de dinero alcanzó para el 2015 y ahora como que se acabó se paró la rueda digamos de lo que está impulsando con estos dineros fiscales crees tú sí a ver lo que pasa es que no sé si es parte de la suerte que tenemos como región es que justo cuando estamos ganando impulso viene un frenazo económico a nivel global entonces estamos manteniendo buenas digamos manteniendo buenas cifras buenas cifras impresionantes buenas cifras en el desempleo y de repente viene una crisis global lo que hace que por ejemplo la minería el costo o el valor del precio del cobre de la forma que hay proyectos que incluso medianos y pequeños que ya son inviables tienen que cerrar las empresas que son mayores dejan de hacer los proyectos que tenían establecido en carpeta se frenan siguen trabajando pero con lo que tienen eso hace crecer el desempleo y si uno mira las cifras de empleo en Arica y los sectores dicen en alguna parte minas y canteras un ítem y dice que en Arica hay 10.000 personas empleadas en minas y canteras y todos sabemos que en la región no es todos sabemos que son gente que trabaja en Iquique en Calama en las minas de Antofagasta en distintos ya sea llámese en la empresa mandante o contratista que tienen su residencia en la región por lo tanto está bien porque gastan los recursos también en la región porque aquí tienen a sus familias entonces pero si eso se resiente obviamente que la gente se va quedando sin empleo va volviendo porque vienen acá y empiezan a buscar y hacer presión obviamente para que se pueda generar un empleo en la ciudad entonces ese tema también es el que está resintiendo la economía local y obviamente también hay un tema de crecimiento también las cifras de crecimiento estaban súper bien o sea nosotros estábamos en una de las regiones que más creció en el país pero yo siempre hago el siguiente ejemplo nosotros ¿cómo se mide el crecimiento? se mide el crecimiento contra el crecimiento que nosotros tuvimos antes nosotros mismos es como cuando yo digo ¿sabes qué? yo salgo a trotar y corro ahora 5 kilómetros y el año pasado corría 3 por lo tanto crecí harto respecto a mi rendimiento pero Antofagasta una persona Antofagasta Corría 20 Corría 20 y ahora corre 21 o sea su mergen fue de crecimiento fue muy menor pero me lleva 21 corre 21 kilómetros y yo todavía estoy corriendo 5 entonces ese punto de vista hay que tener cuidado hay que analizar la cifra en su mérito bien que se crezca nadie está diciendo o sea no hay que tener una mirada tan negativa respecto al tema bien que se siga creciendo pero para lograr igualarnos a otras regiones con desarrollo de este país tenemos que tener un crecimiento importante durante un largo periodo de tiempo para recién poder nivelarnos respecto a otras regiones del país hoy te quiero agradecer mucho Eduard que hayas venido esta noche muy interesante siempre conversar contigo y conocerte la mirada del mundo privado que a veces en esta chuchoca política a veces como que se desaparece y es siempre bueno tener una mirada desde los gremios que además entregan una visión a veces bastante más objetiva de la pugna política tradicional gracias por la invitación Hugo disponible siempre para conversar siempre con altura de vida siempre con el con el anhelo del desarrollo de esta región y personalmente que tenga suerte en todo lo que emprenda muchas gracias y después de una pausa comercial seguimos con más notificio 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 con más notificio